¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Yo soy Rocío y esto es Risa Rizos y en el video de hoy vamos a hablar sobre maquillaje. Hoy he estado probando productos nuevos de Fenty Beauty que lo puedes encontrar en la tienda de Sephora Inside JCPenney. Ustedes ya saben que a mí me encanta la tienda de Sephora Inside JCPenney para encontrar cosas de belleza, sea para el maquillaje, para el cabello, sea para la piel. Ahora este video sí es patrocinado por Sephora Inside JCPenney y como les dije es sobre los productos de Fenty Beauty. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este look de morado pero también tengo otro look para enseñarles que tiene colores o tonos de durazno. Les prometo que es súper fácil pero antes de empezar por favor suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que subo un video nuevo aquí en YouTube. Como les dije ya me encantan los productos de Fenty Beauty pero los productos que usé hoy, wow, increíbles. Primero tenemos el Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner. Es delineador y cuando lo aplicas es súper fácil, da un buen color y ya cuando queda en la piel no mueve para nada. Como lo pueden ver, súper oscuro y como lo dicen, smudge proof. También probé el Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara que fue súper cool, ¿ok? A mí me encanta jugar con los mascaras. Es la única máscara que yo he encontrado que tiene una brocha gorda y plana a la misma vez. El lado gordo ayuda a montar el mascara a las pestañas y también ayuda a levantar las pestañas mientras el lado plano ayuda a definir y rizar esas pestañas, ¿ok? Me encanta muchísimo esta máscara. Y me fascinó estas paletas de Fenty Beauty. Se llaman Snap Shadows. Por ahora solo tienen ocho diferentes paletas. Lo que yo tengo aquí es número dos que es Cool Neutrals que tienen unos tonos morados y también tengo el número cinco que es Peach que tiene tonos de durazno. Como pueden ver, cada paleta tienen seis diferentes sombras y a lo mejor están pensando, ¿seis sombras? Solo eso. Te prometo que vale la pena, ¿ok? Estas seis sombras van a ser las sombras que necesitas para hacer tu look, el look que tú quieras. No es como otras paletas que tienen como 20 o más de 20 sombras y solo usas las mismas cinco o seis sombras para cada look. No estás gastando nada en usar estas paletas de Fenty Beauty Snap Shadows. Se llaman Snap Shadows porque puedes juntar o unir dos paletas en una y así lo puedes hacer customizable. Lo puedes personalizar como tú quieras, ¿ok? Para mí también es muy conveniente cuando vas de viaje y necesitas más opciones en tonos o en sombras y así puedes unir dos diferentes paletas si quieres o solo llevar una paleta. Pero para mí son geniales. Y también los tonos, los colores, las sombras mezclan muy, pero muy bien. Se combinan perfectamente bien y este look fue fácil. Así que déjame enseñarles cómo hacerlo. Ok, ya tengo puesto mi base y hoy usé el Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation que me encanta. Pero déjame empezar con estas paletas de Snap Shadows. Primero vamos con la paleta número 2, Cool Neutrals. La primera sombra que voy a usar se llama Wife It Up y lo voy a aplicar sobre el pliegue del ojo y luego usando una brocha para difuminar solo para que quede todo suave. Ahora voy con el color You There y lo aprieto muy bien al párpado móvil. Y con el color Upperclass lo agregamos en el párpado móvil pero en el centro para un toque de color rosado. Y ahora con el color más oscuro de esta paleta Getting Toasty lo apliqué a la esquina exterior y bien suave lo voy a jalar sobre el pliegue para un efecto difuminado o smoky. Otra vez más con You There tomé solo un poco con una brocha plana y lo apliqué al arco de mis cejas. Ahora, estas sombras son muy pigmentadas así que a lo mejor vas a querer usar menos de lo que yo usé porque tuve que tomar más tiempo difuminando para quitar un poco del brillo. Y ahora con Wife It Up lo voy a aplicar sobre la línea de pestañas inferiores y encima de eso voy a agregar Getting Toasty. Y jugando con el delineador Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner con el color Cousin Black lo aplico al delineado superior y inferior y luego usé la sombra Getting Toasty otra vez más para difuminarlo un poco sobre la línea de pestañas inferiores. Y con la sombra morada que se llama Hey On Tea lo aplico al centro del párpado móvil y sobre la línea exterior. Honestamente, antes de difuminar noté que estas sombras mezclan tan bien como que los colores combinan fácilmente. Pero tomo más de Hey On Tea y lo aplico sobre la línea de pestañas inferiores. Y con Upperclass lo aplico a la esquina interior para un toque de brillo. Y para terminar con los ojos usé el Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara para pestañas naturales pero intensas. Aplico un poco de Gloss Balm en mis labios y ya está completo este look morado de la paleta número 2. Ahora, a jugar con la paleta número 5 que es Peach o Durazno la primera sombra que vamos a usar es Peach Me y lo aplico al pliegue del ojo. Para intensificar el color un poco más voy a usar Butter Rum enfocando en el pliegue y luego aplicándolo sobre la línea de pestañas inferiores. Y con el color Shoot Your Shot lo aplico al párpado móvil y lo que me sobra en mi brocha lo aplico también en la línea de pestañas inferiores. Y ahora con Churro que es un color dorado lo aplico al centro del párpado móvil y luego con High Pumpkin lo aplico a la esquina exterior y lo llevo sobre el pliegue del ojo. Con el delineador Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner en el color Puppy Eyes que es más como un bronce metálico lo aplico sobre la línea de pestañas superiores más por la esquina y luego lo difumino bien rapidito con el color High Pumpkin antes que el delineador se quede en su lugar. Y finalmente con Bellini Baby lo aplico a la esquina interior de mis ojos y sobre la línea de pestañas inferiores más por la esquina. Y para terminar con este look claro que voy a usar el Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara. Es tan fácil obtener el volumen en las pestañas usando esta máscara. Aplico un poco de Gloss Balm otra vez más a mis labios y este look de durazno ya está completo. Bueno chicas, ya llegamos al final del video. Si quieren recrear este look pueden encontrar todos los productos que usé para hacer este look allá en la tienda de Sephora Inside JCPenney. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar una lista de cada uno de los productos que usé hoy. Dale a este video un dedito arriba si les gustaron y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario bajo cuál de estos looks te gustó más. Este que es un look morado o el otro look que es más con tonos durazno. Me pueden seguir en Instagram arroba Rizas Rizos Allá estoy haciendo un sorteo donde puedes ganar un certificado de la tienda de Sephora Inside JCPenney por $50 y así puedes comprar los productos que necesitas para recrear este look. Buena suerte las quiero muchísimo un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!